Es la Escuela Primaria Rita Pérez de Moreno, en Puente Grande, Tonalá. La maestra Gina es una de las dos docentes que trabaja con grupos de seguimiento académico desde el pasado mes de marzo. Esta es una alternativa en donde vienen grupos aquí a la escuela de manera presencial. Son grupos de 7 a 9 alumnos, son sesiones presenciales de 40 minutos. Narda es maestra de primaria desde hace cuatro años. Dice que el último ciclo escolar ha sido todo un reto y reconoce que hay estudiantes a los que se les sigue complicando tomar clases a distancia. Había alumnos que no tenía comunicación con ellos, que no desconocía dónde encontrarlos otra vez. Entonces opté por esto para llevar un seguimiento más que nada en ellos, más bien porque no tenían los medios para seguir con la educación. Entonces el proceso ha sido bien, se ha mantenido. Las autoridades del plantel señalaron que tras las vacaciones de Semana Santa, los grupos de seguimiento académico deberán esperar unos días más. Estamos regresando de un periodo vacacional y decidimos pues las maestras que atienden los grupos y tu servidora, realizarnos primero la prueba COVID para estar con todas las posibilidades de recibirlos. Por su parte la Secretaría de Educación Jalisco ha señalado que alrededor de 3 mil escuelas implementan este tipo de estrategias para seguir enseñando a distancia, tal como lo hacen las maestras ya conocidas como las Ritas de La Palma en Puente Grande. Ay, pues seguir trabajando y la verdad yo estoy con todo el entusiasmo, a mí me urge de verdad entrar, ver a mis niños ahora sí, estar otra vez con la intervención social con ellos, el conocerlos otra vez, el verlos, el hacer otro tipo de trabajo, ya digital es muy pesado. Con imágenes de Ulises Carranza, Juan Carlos Robles, Azteca Noticias.